Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy te voy a mostrar cómo cambiar nuestro ID de PlayStation Network desde una PlayStation 4. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Para ello vamos al menú superior, nos situamos sobre Ajustes, pulsamos X, nos situamos en Gestión de Cuentas, pulsamos X, seleccionamos Información de Cuenta y pulsamos X, pulsamos X en la primera opción que dice ID de Inicio de Sesión o ID de Inicio de Sesión, pulsamos X y esta es mi dirección de correo electrónico que tengo asociada actualmente, pues la voy a cambiar. Ya la he cambiado, pulso R2, nos situamos abajo donde dice Confirmar y pulsamos X. Ahora debemos introducir nuestra contraseña, pulsamos R2, nos situamos en Aceptar y pulsamos X. Se ha cerrado la sesión de PlayStation Network y debemos identificarnos de nuevo con el nuevo correo. Ahora escribimos la misma contraseña que teníamos en nuestra cuenta anterior, ya escribí mi contraseña y pulso R2. Ahora me sitúo en Iniciar Sesión y nos dice Verifica tu dirección de correo electrónico, para ello debemos ir a nuestro correo. Ya estoy en mi correo y como puedes ver han llegado dos emails. El primero dice Cambio de ID, el segundo dice Verifique su ID, pulsamos en el segundo y pulsamos en el botón azul que dice Verificar y nos dice Se ha verificado correctamente tu dirección de correo electrónico. En esta pantalla tenemos tres opciones. No se puede verificar en caso de que te hayas equivocado al escribir tu dirección de correo electrónico. Compruébalo muy bien antes de llegar hasta aquí, a hacerlo más tarde o ya verificada. Como ya yo lo verifiqué, me sitúo sobre ya verificada y pulso X. Y pulsamos en Información de cuenta. Y como puedes ver mi cuenta ha cambiado a E-TecnitySamuel.com Pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!